¿Qué es George Latour? Un magnífico complemento de las dos obras que el Museo del Prado ya expone, que son como este San Jeronimo leyendo una carta y el viejo tocando la zanfonía. Ambos adquisiciones recientes y ambos también descubrimientos en la obra de George Latour. De forma que, siendo un artista francés, una buena parte de las últimas atribuciones, una buena parte de los últimos descubrimientos, algunos de ellos, podremos calificar casi como milagrosos, se han producido en España y están aquí en el Museo del Prado. De forma que hace, en el año 90, no existía ningún cuadro de este artista en este museo. Ahora tenemos dos. El catálogo de George Latour es un catálogo muy corto. Son más o menos unos 40 cuadros y sería un auténtico milagro que aparecieran más pinturas. En realidad este artista tuvo dos especialidades, las pinturas diurnas y las pinturas nocturnas. Nosotros teníamos ya dos pinturas diurnas y tenemos durante un periodo corto de tiempo, pero al menos tenemos eso, un cuadro que corresponde con esta segunda especialidad del artista, que es las pinturas nocturnas. Y por otra parte también, este artista está también caracterizado por dos modelos de personas, por dos tipos físicos, que son los que le han hecho, de los cuales tenemos ahí dos maravillosos ejemplos, tanto la pintura de género, el viejo tocando la zanfonía, como la pintura religiosa, que vean ustedes como son tratados en realidad de la misma forma, con una aproximación que llama quizás más la atención todavía en el San Jerónimo, porque tiene poco de santo. En realidad, si no fuera por la moceta, estaremos viendo un viejo que ya es incapaz de leer una carta y por lo tanto tiene que utilizar unos anteojos, casi en ese sentido, un cuadro de género. Barnizado por la religión, pero casi casi un cuadro de género. El cuadro que nos ha prestado tan generosamente el Museo del Lubre es, en todos los sentidos, un cuadro de distinta naturaleza. Es nocturno, por una parte, como ya he dicho, pero es también un cuadro de una sensibilidad, que nada tiene que ver con los tipos rudos de los cuadros del Museo del Prado. El señor de la Torre es el pintor de la sensibilidad, a través de todos y cada uno de los elementos de su pintura, a través de la luz, que utiliza de una forma tan inteligente, no solo para cuestiones estrictamente artísticas, no solo para moderar volúmenes, no solo para crear estado de ánimo, sino también para crear ese sentimiento religioso de la mujer que alcanza el cielo a través de la meditación. El maravilloso tratamiento de la luz de esta pintura, como ilustra una de las más excelentes naturalezas muertas, no solo italianas, sino de toda Europa, que adorna esta pintura y que son, en definitiva, los elementos de su meditación, los libros sagrados, la cruz, ese instrumento para fustigarse y, sobre todo, la calavera que porta en sus rodillas y que es una alusión evidente a la muerte. Vean ustedes la delicadeza en cada uno de sus detalles, como apoya las dos manos en la cara y en la calavera, como mira de una forma distraída los objetos, como la luz pasa por, atendiendo detalles muy pequeños, pero que son a los que obliga a mirar una pintura tan delicada, como vean ustedes pasa la luz a través del pelo, en la parte de la mejilla, de la cara, en definitiva, lo que estamos viendo es la luz de la propia mejilla a través de los colores rojos sencillamente soberbios.